¡Obito! ¡Tú! Kakashi, quédate aquí. Por ahora. Él... ¡Obito! Realmente, me enseñaste mucho. Y seguramente aún te aguarda mucho sufrimiento. Pero, asegúrate de ser fiel a tu camino, ninja. Y hazlo hasta el final. Ser fuerte. Y coherente en tus afirmaciones. ¿Era así? Naruto. Ya sé que... Serás el Hokage. Vamos, Kakashi. No le pongas esa cara. No pongas esa cara... ...contra una basura como esta. ¿Qué sensación es esta? Es como si... ...burbuqueara el interior. Oh... ¿Es eso? ¿Que estoy... ...contento? ¿Al final? ¿Pude estar junto a mi amigo? Lo entiendo. Es por eso... ...que estoy sonriendo. No debes sentir piedad por alguien así de culpable. Kakashi. Solo quiero que te despidas... ...de mí. Gracias. Por todo. ¡Vamos! ¡Vamos!